Muy buenas tetes lindas señoritas, hola venga y bienvenidos de nuevo a mi canal, esto aquí en serios en modo dominación con clase ingenio y con la ccrc cubete terremoto que nos han dado la migración así que vamos a probar que tal funciona a lo justo carga perfecto 3 2 1 arranca 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 van a por charlie y voy a por alfa me han visto y aquí cual ninja lo que me interesa hacemos ahí en silencio ¿dónde está? oído paso, oído pasos, oído pasos vale ahora sí que están, ahora sí que están, sí que están, sí que están, sí que están vaya cagada, vaya cagada da igual, da igual, da igual vamos para allá, vamos para allá, nos quitan alfa, no nos quitan bravo, no quitan nada, perfecto fuera esto no hay, no hay, no hay, no hay uh así vamos a por charlie, corre a por charlie, compañero, corre a por charlie venga, que la petamos no está, va a nadie por me acuerdo que vengan a por alfa aquí, aquí hay salseo, aquí hay salseo, aquí hay salseo coño, coño sí que había salseo, sí oh da igual, avanti, 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 avanti y se apoya a por alfa, corre, corre a esa línea por bravo, a que sí, a que sí seguro que sí, seguro que sí, seguro que sí vamos, yo vendría, yo vendría ahí, fuera no, 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 que no lo recuperan, que no lo recuperan, que hace no, no, equipo, date caña, date candela what? dios mío, que random que haces, que haces, que haces, que te han cepillado aquí madre mía campero pues aquí esto, te lo dejo de regalo vale recuperamos alfa, recuperamos alfa están por encima, están por arriba, están por arriba, están por arriba vale, vale, vale pues para adentro, para adentro, para adentro ¿dónde está el pavo? ahora eso quería yo es que le estoy viendo todo el rato y digo, ¿de dónde vienen los pasos? no, no, ese paso, ese no eh, che, che, muere, 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 ya está ya está que nos quitan Charlie otra vez, que nos quitan Charlie otra vez no, 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 recupera Charlie, recupera Charlie, recupera Bravo perfecto eh, y esto, y esto, no, 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 muere, 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 please, please, también oh, que grande el compañero, que grande el compañero, que grande el compañero vale, Bravo, para nosotros no, no, dale, 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 saca la pistola, hijo mío no, 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 venga hay que recuperarla, hay que recuperarla no, 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 pistola, pistola oh, liada con el teclado como me tiro ahí va, dale, dale, avanti, avanti no, no, no vamos, vamos, ahí se comió la mina chicos, que la teníamos hecha que la teníamos más que hecha venga, venga, venga no, no, hay que recuperarla, hay que recuperarla, hay que recuperarla no, 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 y la mina comete la mina no me echas una grada y capturas de fuera, será cochino porco porco, no me capturas de fuera hombre vamos, vamos, venga hay que acabar de capturar esto madre mía tío, no me empuje, no me empuje ya se hago yo, ya se hago yo vale vamos a ver, tengo el otro vamos a por alfa bueno, uno, uno uff que caos ha habido ahí que caos buena, 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 buena venga, nos falta alfa madre mía, empezó fácil se complicó se come la mina di que sí les dejamos una ahí ahí esa pues aquí otra que mal le he puesto que mal le he puesto da igual venga, van tía, van tía, van tía vaya, ya se ha recuperado tenemos que ir a por alfa no venga, venga, venga que la hacemos, que la hacemos what the fuck gracias por tu colaboración esa estaba tiso esta estaba tiso esta no no, 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 no vale, uff a ver, corre pa' aquí, corre pa' aquí, corre pa' aquí, corre pa' aquí no corre, venga, corre, que estamos perdiendo alfa alfa, alfa, charly venga, voy a por alfa voy a por alfa voy a por alfa vamos a hacerle la sucia la sucia, la marrana la porca, la porca, la porca no me ha visto, no me ha visto pero venía por mí, venía por mí me está buscando me está buscando me está buscando aquí estás, aquí estás, aquí estás aquí estás carajo, comete eso, comete eso carga avanti no, no guau, guau, va, y la mina, la mina vale, mina afuera venga, venga, tres, dos, uno que sí, que sí que la hacemos, que la hacemos que la hacemos uuuh venga echa echa por fin, madre mía empezó fácil que decían madre mía está easy está easy a ver, luego la han complicado pero a fin hemos conseguido recuperar madre mía bueno chicos aquí está partida con la CCR CQB yo sigo prefiriendo la Ares pero bueno esta va a tener que ir pillando su puntillo porque es muy buena pero, pero me falta práctica con ella así que nada chicos hasta aquí esta partida espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo chao 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 chao